Hola muchachos Y hola chicas, no sé quién haya llegado, no puedo ver todavía, pero ya los puedo ver ahí, no hay problema, ¿listo? Entonces el tema va a ser Vida en comunidad Esta actividad, esta presentación es bien importante porque nos va a poner a pensar un poquito en la situación actual de Bogotá, del país, del mundo en general, ¿cierto? Porque precisamente nos habla sobre lo que es la vida en comunidad Vamos a discutirlo paso a paso y al final, entonces, les explico cómo se harían las actividades en el MOA porque algunos todavía tienen dificultades sobre todo para la entrega de trabajos pero ya casi la mayoría de los que han entrado a revisar han hecho las actividades y han entregado hay algunos que todavía faltan hay otros a los que les pedí reentrega porque no guardaron bien los archivos entonces no les llegó no les llegó el documento no llegó el documento completo o llegó la presentación en blanco ¿listo? Entonces vamos a empezar por la reflexión de por qué es importante la vida en comunidad Todo el tiempo hemos estado hablando de que la comunidad esto la comunidad aquello uno ve las noticias y hablan de la comunidad internacional ¿cierto? Pero no entendemos por qué es importante vivir en comunidad Resulta que es importante vivir en comunidad por varias razones ¿Cómo empezamos nosotros a hacer la reflexión en clase? Empezamos pensando por quiénes éramos nosotros ¿cierto? Conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestros compañeros ¿Quiénes somos nosotros? Y empecé preguntándoles que me decían Profes, es una pregunta muy difícil Yo les decía No, no es tan difícil ¿Quién soy yo? Yo les decía ¿Quién soy yo? Eso no es solamente decir cuál es mi nombre ¿cierto? Ni cuáles son mis características físicas sino también las cosas que me gustan mi forma de ser mi forma de pensar eso también hace parte de quién soy yo y esa clase todos se demoraron mucho y cada rato me preguntaban Profe, ¿será que esto sí describe quién soy yo? Y a todos les iba yo dando pistas Esa fue la primera clase ¿Cierto? Ojo porque yo sé que todos tienen las actividades en el portafolio Los que no llegaron al principio de año pues obviamente no la tienen pero el resto sí tienen esa actividad Igual yo les pedí que se adelantaran y les expliqué brevemente qué consistía esa actividad para que hicieran el ejercicio en la casa de reflexión Luego era conocer a mis compañeros Si yo estoy en una comunidad yo tengo que conocer con quién estoy tengo que saber quiénes son mis compañeros y utilizamos el dibujito de la mano que ahí está la mano dibujita Cada uno hizo el dibujo de la mano y hablaron de sus defectos y de sus virtudes y eso les ayuda a conocerse a ustedes mismos y a sus compañeros les ayudó a crear un lazo más más sólido de confianza de amistad de aprender a relacionarse entonces ya después entonces empezamos con la reflexión de qué es una comunidad entonces yo les decía bueno todos van a así como hacemos siempre en clase todos vamos a pensar qué es comunidad traten de explicarme qué es comunidad y cada uno escribió una definición en su guía me dio una definición y luego les dije ahora leamos la definición en voz alta y la comparamos ojo tienen que revisar los apuntes porque yo sé que todos deben tener definiciones la que hizo cada uno y luego la que copiamos ¿cierto? comunidad según la definimos en clase es el conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses ¿eso qué quiere decir? una comunidad no es solamente mucha gente ¿cierto? hay que se reúnen sino que tienen ciertas condiciones para estar juntos por ejemplo qué es obedecer las reglas todos se reúnen y se ponen unas reglas o todos tienen un interés en común ¿cuáles son los intereses? pues depende de la comunidad por eso hay diferentes comunidades luego teníamos otra definición que era grupo social del que forma parte de una persona la mayoría cuando revisamos lo que habían escrito no habían mezclado las dos cosas ¿cierto? se habían mezclado un grupo social en donde hay mucha gente que tienen algo en común y sí todos estamos en lo correcto todos sabemos pero la definición había que hacerla más pequeñita y más clara entonces ya sabemos que una comunidad es un grupo social de que forma parte de una persona ¿cierto? que todos tienen los mismos intereses y todos viven bajo las mismas reglas entonces ¿algunos se acuerdan de los grupos sociales que discutimos en clase? yo sé que eran varios por ejemplo teníamos el primer grupo que yo les dije bueno pensemos en la primera comunidad que se nos viene en la cabeza y la mayoría dijo la comunidad educativa ¿por qué? porque siempre estamos escuchando hablar de la comunidad educativa cuando los profes hablan cuando el rector habla cuando el coordinador habla cuando los papás hablan cuando no oye la gente hablar ¿la comunidad educativa quiénes son? pues la comunidad educativa somos todos los que hacemos parte del colegio en algún momento pero habían más grupos sociales entonces les dije pues aparte de la comunidad educativa ¿qué otro grupo social hay? entonces se quedaron pensando yo les dije hay varios está por ejemplo los barristas me dice pero los barristas ¿por qué? pues porque en medio de todo ellos también forman una comunidad tienen unos intereses tienen unas reglas que para nosotros no son a veces o no estamos de acuerdo con esas reglas pero igual ellos representan una comunidad y con esa comunidad es con la que negocia pues los equipos deportivos cuando van a hacer un evento para que todos puedan disfrutar del evento sin problema ¿cierto? ¿qué otros grupos sociales habíamos pensado? entonces yo les dije ah bueno ustedes cuando van al barrio en su comunidad ¿qué otros grupos sociales hay? entonces está la junta de acción comunal ¿cierto? están las asociaciones culturales hay grupos culturales en donde la gente va y participa actividades culturales los grupos de jóvenes grupos sociales hay muchos que forman comunidad también entonces eso nos recuerda que todos los grupos sociales tienen unas características por ejemplo cuando hablábamos de la comunidad educativa dentro de la comunidad educativa todos tienen un rol entonces yo les decía bueno acordémonos ¿quiénes son los miembros de la comunidad educativa? empezamos a mencionar rector coordinadores profesores orientadoras hablábamos también de los estudiantes las señoras del aseo los padres de familia entonces vemos que todos en la comunidad tenían un nombre o un rol ¿cierto? a veces lo elegimos por voluntad ¿cierto? pero a veces no ¿cuáles son los que elegimos por voluntad? pues eso depende de la comunidad entonces cuando uno es estudiante ese es un rol que asumimos voluntariamente y por eso firmamos un compromiso de convivencia al principio de año y decimos bueno yo voy a ser estudiante del Débora Arango Pérez pero hay otros roles también en otros en otras comunidades por ejemplo cuando yo vivo en familia vivimos en un barrio pues tenemos el rol de papá de mamá de hermano de hijo de primo de cuñado de suegro de suegra bueno son muchos roles pero ahí también estamos construyendo comunidad ¿qué otros roles? ya cuando somos más grandes y pasamos a a ser empleados o trabajadores entonces ya somos operarios ¿cierto? el cajero el banco la señora que atiende la caja entonces tienen roles y ellos también forman comunidades pequeñitas son comunidades de trabajo comunidades laborales en las universidades entonces son comunidades de aprendizaje dependiendo también en donde estemos ubicados pues cada uno forma una comunidad y está otra parte de la comunidad que también está para vigilar que las normas se cumplan que todo esté bien proteger a los ciudadanos en general mejor dicho hay muchos roles pero ahí viene la reflexión hasta ahora no sabemos ya que es una comunidad quienes la conforman pero ¿cómo la construimos? eso es fácil ¿cómo lo hicimos en clase? ahí entonces les pido que recuerden hicimos ¿qué? pensamos lo que teníamos en común nuestros intereses yo les dije bueno y si vamos a hacer un grupo que tiene un interés en común ¿cómo se llama eso? todos me dijeron ah los clubes yo exacto un club de interés nos permite a nosotros construir una comunidad ¿por qué? porque tiene las mismas características todos tenemos los mismos intereses tenemos los mismos objetivos y tenemos unas reglas ¿cierto? y dentro de los clubes también tenemos roles esa fue la parte hasta ahí fue donde llegamos que fue la parte complicada porque todos querían colaborar pero nadie quería asumir el rol de líder porque el rol de líder pues se coloca un poquito más de trabajo pero igual no importa pero sin embargo estando todos juntos se organizaron las actividades para compartir sobre esos temas de interés que cada uno tenía cada uno ofreció algo diferente entonces un curso tenía un club de cine entonces íbamos a ver una película el otro club hizo el club deportivo entonces todos íbamos a practicar deportes y la idea era que todos participáramos para involucrarnos a todos y eso nos permite algo bien particular que es descubrir cosas nuevas y aprender sobre nosotros mismos y sobre nuestros compañeros lo que podemos hacer y eso que implica por qué es importante vivir en comunidad por qué será tan importante vivir en comunidad entonces esa es la pregunta con la que siempre empezamos la clase por qué será importante vivir en comunidad es dos razones grandes por las que descubrimos ¿cuál? cuando yo les pregunto ¿ustedes por qué vienen al colegio? porque mis papás me obligan no, esa no es la razón bueno, sí, también pero en realidad ustedes van al colegio por muchas razones entonces cuando les decía yo que no miraran me dicen yo vengo al colegio porque me puedo ver con mis amigos podemos charlar en el descanso podemos ir a jugar un rato en las canchas o puedo salir a charlar y en clase también socializamos se ríen hablan o sea, están en una actividad constante resulta que nosotros somos seres humanos sociales por naturaleza siempre necesitamos de la compañía de alguien de charlar de discutir de hablar de hacer muchas cosas y pues como somos seres sociales por eso el aislamiento nos cuesta tanto trabajo porque necesitamos ir a hablar con la gente a conectarnos a reírnos a practicar un deporte a bailar actividades de socialización pues son muchas y finalmente pues es gracias a la ayuda mutua de la cooperación que podemos lograr objetivos entonces descubrimos que cuando trabajamos en equipo como comunidad es más fácil conseguir nuestras metas entonces yo les decía cuál es la meta de este club qué es lo que ustedes quieren lograr que todos veamos una película yo listo eso qué quiere decir que se tienen que poner de acuerdo entre todos tienen que hablar tienen que dialogar tienen que poner un líder para decidir entonces quién va a ser qué todos vamos a asumir un rol dentro de ese club dentro de esa comunidad y así uno a uno lo fueron haciendo hasta ahora veo que nadie tiene preguntas nadie tiene preguntas no seguimos entonces ¿por qué necesitamos vivir en comunidad? o sea ¿para qué estamos juntos? lo que yo les decía ahorita hemos reflexionado somos un grupo social tenemos objetivos en común tenemos una meta en común tenemos que seguir ciertas reglas también es importante porque nos permite socializar hacer amigos conocernos aprender de otros enseñarles a otros si es una actividad bien compleja lo primero que necesitamos es aprender a trabajar en equipo y eso lo aprendieron ustedes en los clubes organizaron los clubes cada curso organizó cuatro clubes organizaron los miembros dijeron qué era lo que querían hacer establecieron sus metas sus reglas las condiciones para participar en el club y eso nos permite que cuando hacemos eso podemos hacerle aportes a la comunidad dentro de las metas y los objetivos yo siempre les dije bueno me van a decir ¿por qué vamos a hacer un karaoke? porque el karaoke es divertido porque siempre me daban muchas razones yo les dije sí pero ¿cuál va a ser la meta como comunidad como club para que todos participen se involucren? entonces me decían pues hacer una actividad alegre en la que todos nos sintamos cómodos y podamos compartir entonces esa era una idea yo les dije entonces si ustedes quieren hacer un karaoke o si quieren ver una película o si quieren jugar un deporte ¿a quién tenemos que preguntarle para hacerlo? pues me decían ah pues al salón yo les decía y el salón de nosotros es que la comunidad del curso da el curso entonces hay que preguntarles eso los puso a ustedes a trabajar en equipo a ponerse en una tarea y a pensar cómo hacer la actividad para poder lograrla ¿qué más necesitamos para ir en comunidad? esa es una de las más importantes de todas ser respetuosos ¿a qué quiere decir ser respetuoso? ustedes siempre están hablando que el respeto es el respeto lo otro es importante aquello respetar las ideas respetar las opiniones pero a veces nos cuesta un poquito de trabajo entonces yo les decía que ser respetuoso es reconocer que todos somos y pensamos diferente ¿eso qué quiere decir? que yo tengo que darle la oportunidad al otro de hablar y escuchar su opinión así piense diferente y a través del diálogo es que nosotros podemos llegar a acuerdos ¿por qué es importante el respeto? porque cuando el respeto está presente podemos dialogar en calma y así podemos superar nuestras diferencias y podemos entonces trabajar para lograr la meta que nos proponemos el primer día que todos estaban organizando los clubes yo los escuchaba cuando yo iba mirando por los grupos se peleaban se decían cosas y yo les decía ¿pero por qué tienen que...? no tienen que dialogar tienen que llegar a las ideas por común acuerdo pero dialogando con respeto escuchándose y cuando hicieron eso empezaron a marchar y lograron formar sus clubes y eso es esencial para que nosotros podamos vivir en comunidad sin respeto es bien complicado y finalmente ¿qué? es tener la voluntad o la intención de ayudar ¿qué es ayudar? yo les decía en un club en los clubes que ustedes organizaron tienen por ahora tenían la vista de la visión de querer hacer algo divertido yo les dije listo como es la primera parte del año entonces vamos a hacer algo divertido y luego ya vamos a empezar a mirar ¿qué debemos hacer? o sea ¿cómo vamos a hacer que estos clubes ayuden a otras personas? porque como todos tenemos las cualidades positivas que exploramos al principio del año todos esos conocimientos todos esos intereses las podemos compartir con la gente y así ayudar a los demás eso es importante ¿por qué necesitamos vivir en comunidad? porque debemos estar dispuestos a ayudar porque cuando yo ayudo la comunidad mejora mejora la calidad de vida mejora el ambiente mejora todo lo que hay alrededor se ve un cambio y eso implica que yo debo conocer la comunidad en la que estoy por eso yo les decía debemos preguntar pregúntenle a sus compañeros pregúntenle aquí pregúntenle allá consigan información porque así nosotros podemos ayudar porque si yo sé cuál es el problema que tiene mi comunidad pues lo puedo ayudar a solucionar y entonces venía la pregunta ¿pero yo cómo ayudo a mi comunidad? ¿cierto? esa es una de las actividades que ustedes están realizando por el modo que son las lecturas Cristian en cualquier comunidad en hogar, trabajo, etc. es indispensable un líder sí señor Cristian para allá voy ahorita llegamos a ese punto ¿de qué forma podemos ayudar a la comunidad? entonces les puse a hacer una lectura muy corta y muy interesante y yo les decía a ellos nos proponen varias yo escogí las que me parecieron más relevantes respeta y acata las normas de tránsito resulta que nosotros a veces pensamos que por ser peatones no tenemos que obedecer normas que por ir en bicicleta no tenemos que obedecer normas y a veces cuando ya estamos más grandecitos y tenemos un vehículo entonces pensamos que nos podemos pasar la norma por la galleta y eso eso afecta mucho el ambiente entonces si yo soy un buen ciudadano y si yo respeto la norma de tránsito si yo soy consciente de que hay más actores en la vía pues todo va a funcionar mucho mejor ¿cierto? en mi comunidad por ejemplo si yo salgo a jugar fútbol a la mitad de la calle pues voy a interrumpir el tráfico además de que me arriesgo entonces por eso debo ser muy cuidadoso con esas cosas la segunda es ayudar a quien necesite ayuda esa es la parte complicada a veces nosotros pensamos no, eso no en este preciso momento es cuando más necesitamos ayudar ¿a qué se refiere eso? resulta que estamos en una situación en la que se nos pide que tenemos que estar en casa no podemos salir el aislamiento social etcétera etcétera y a veces nosotros no pensamos que hay gente por ejemplo los adultos mayores que no pueden salir ¿cierto? porque hay un decreto que les prohíbe a los mayores de 70 años ellos en este momento es gente que necesita ayuda hay abuelitos que viven solos a veces nuestros propios abuelitos están solos entonces nosotros tenemos una oportunidad de ayudar eso es ser buen ciudadano ¿qué es ser buen ciudadano? no salir en este momento a la calle pues porque hay una posibilidad de que yo me contagie y aunque a mí no me afecte mucho ya hemos visto que los más afectados son los abuelitos y si yo no los cuido ¿quién los va a cuidar? mi forma de ayudar no es solamente ir allá preguntarles si necesita ayuda sino yo también respetar la norma y quedarme en casa hay una muy importante en medio de todas esas y es cuidar y proteger el medio ambiente porque finalmente ¿en dónde socializamos nosotros? ¿ustedes a dónde salen a socializar? si no están en el colegio pues ustedes van al parque a jugar fútbol o a montar en patines o a jugar con el hermanito y les gusta tirarse en el pasto y aprovechar el sol y la sombra de los árboles pero si yo no me encargo de mantener ese ambiente protegido si yo tiro basura si yo hago esas cosas pues obviamente no voy a quedar sin ese espacio para yo aprovecharlos para yo poder disfrutarlos entonces es bien importante que eso siempre esté presente el respeto la ayuda y el cuidado ¿de quién? del medio ambiente el propio y de los demás esas son las primeras formas en las que yo puedo ayudar a mi comunidad ¿qué otra forma? conociendo a mi comunidad explorar a la comunidad a qué se refiere resulta que a veces nosotros nos quedamos en la casa aburridos pensando ay no tengo nada que hacer y en la comunidad hay grupos culturales donde les enseñan a pintar a dibujar les enseñan baile teatro hay muchas actividades y ni siquiera tienen costo porque son apoyadas por la alcaldía local por entidades privadas si yo exploro la comunidad y me involucro y participo puedo sacar mucho provecho puedo aprender a hacer muchas cosas nuevas y esas habilidades que yo aprendo después las puedo llevar a otro lado las puedo proyectar entonces viene el punto de cómo puedo yo servir a la comunidad cómo esas cosas que yo sé que yo he aprendido las puedo llevar a la comunidad pues resulta que cuando yo estoy en comunidad tengo que aprender que también yo debo ayudar estoy al servicio de mi comunidad la primera forma fácil compartir yo sé que todos son muy pilos cuando yo reviso trabajos y tareas yo veo que saben dibujar que hay unos que saben redactar muy bien que hay otros que son buenos con las matemáticas que hay unos que son buenos para el fútbol he visto que a algunos de ustedes les gusta explicar cuando tienen dificultades ese tipo de cosas son importantes cada uno de nosotros tiene una habilidad o una destreza que me sirve para ayudar a alguien más no es solamente para jugar o para saltar o para hacer un deporte o para dibujar sino por ejemplo para explicarle a alguien cuando no entiende en álgebra no, eso está muy complicado yo qué puedo hacer si tú tienes la habilidad o la destreza tú puedes ayudarle una parte también que es importante es aprender ¿por qué aprender? porque cuando yo estoy en comunidad y yo me involucro en las actividades yo puedo aprender cosas nuevas ¿cierto? y cuando yo aprendo esas cosas nuevas estoy adquiriendo una habilidad o una destreza y la puedo enseñar a otras personas y eso que hace que la comunidad pues mejore aprenda cosas nuevas también y entre todos digamos cuando se ponen de acuerdo para pintar la cuadra si yo no sé pintar ¿qué es lo primero que debo hacer? aprender a pintar y ya cuando yo aprendo a pintar entonces vamos a decorar para diciembre vamos a pintar la cuadra entonces yo ya puedo compartir ese conocimiento que tengo esa habilidad esa destreza y participar en la actividad de la comunidad y dejar la calle bonita entonces vemos ahí que todos trabajando en equipo podemos hacer que la comunidad se vea mucho mejor y sentirnos más seguros y agradables en ese espacio y lo último uno dice pero bueno ¿cómo puedo hacer eso? planear debemos ser organizados debemos saber qué es lo que yo quiero compartir qué es lo que yo quiero aprender y debo pensar qué tanto de mi tiempo yo debo invertir para poder hacer estas actividades entonces venía el problema bueno sí yo puedo hacer todo eso pero ¿cómo? y ahí es donde yo le digo siempre es bueno seguir ejemplos esa es una de las actividades que yo les decía vamos a pensar les dije van a pensar en el líder o lideresa que ustedes más admiran y de los trabajos que me han enviado he visto unos muy buenos con muy buenas reflexiones entonces muchos pensaron en líderes sociales en líderes militares no pensé que lo fuera a ver pero vi por ejemplo había Simón Bolívar por ejemplo vi a Gandhi a Mandela a Malala pero también vi por ejemplo a Simón Bolívar vi a Claudia López ¿sí? los vi vi que ustedes ya reconocen en esas personas ciertas cualidades de liderazgo esas cualidades de liderazgo son las que me sirven a mí para yo absorber para yo copiar ¿a qué me refiero? ustedes de ahora en adelante tienen la tarea de hacer lo siguiente y eso es lo que van a hacer la reflexión de hoy es ser proactivo ¿qué es ser proactivo? eso quiere decir que yo en vez de esperar a que alguien diga yo mismo tomo la iniciativa yo soy el primero yo levanto la mano y digo profe yo quiero hacer un club de tal cosa de tal otra de las muchas cosas interesantes que ustedes propusieron había un club para aprender a peinar entonces alguien me decía no profe eso es aburrido y le dije ¿por qué es aburrido? ¿por qué no podemos aprender a peinar? otro me dijo no profe yo sé hacer dibujos de no sé qué tipo y ese sí les interesó a muchos yo tengo que aprender a reconocer que las ideas de todos son tan importantes como las mías y que todos deben tener una oportunidad para participar ¿por qué? porque si yo a veces me involucro y yo aprendo esa cosa nueva de pronto descubro que me gusta y hasta puedo ser muy bueno haciéndolo entonces es bueno participar en eso y pues ser proactivo implica que yo debo invitar a otros a trabajar conmigo yo debo convencer a otros yo debo vender mi idea mi club es bueno por esto mi club es bueno por lo otro para que todos se involucren y participen en uno de los clubes yo vi una dificultad que fue el club del karaoke que muchos no querían participar y entonces la actitud fue dejarlos a ellos aparte y el otro grupo se quedó disfrutando la actividad yo decía no cuando nosotros organizamos una actividad en comunidad yo debo pensar que me involucre a todos eso no quiere decir gritarle desde el otro lado del salón oiga aparece y cante no es yo ir venga quiere una canción o le da pena no ofrezco que aquí entonces damos en confianza es yo invitarlos y hacerlo sentir bien eso es ser proactivo es ir tomar la iniciativa de sacarlos de esa zona de confort de esa zona de comodidad decirles no vamos a bailar vamos a cantar vamos a aprender a peinar a dibujar lo que sea y en eso vimos también otra cosita hay que ser tolerantes ser líder no es fácil ahí ustedes por ejemplo ya los primeros clubes descubrieron que tener el control de todo el salón decirles que hicieran silencio seguir las redes reglas participar es complicado ¿por qué? porque todos somos pensamos y sentimos diferentes eso sí no hay nada que hacer pero esa tolerancia nos permite a nosotros entender que como todos somos pensamos y sentimos diferentes tenemos que pensar en una multiplicidad de actividades en muchas actividades para realizar con eso todos nos podemos sentir integrados si si yo me quedo así solito pues como que no voy a hacer mucho no voy a construir comunidad voy a generar es más bien incomodidad en el grupo entonces hay que pensarlo y por último ser creativo ¿a qué se refiere ser creativo? ser creativo es pensar diferente y dar soluciones a los problemas pero no con lo que siempre dice la gente entonces ustedes dicen profe siempre dicen lo mismo yo les dije claro si siempre dicen lo mismo entonces pensemos diferente pensemos otra forma de solucionar este problema entonces yo les decía durante las actividades de los clubes piensa otra actividad piensa de otra forma piensa en qué forma esto puede hacer que cambie un poco y ustedes mostraron que sí pueden ser creativos lo que pasa es que todavía son muy tímidos para participar entonces yo les decía mi clase la tímida no sirve no me sirven tímidas ustedes tienen que aprender a asumir una actitud más fuerte más responsable frente a las actividades y desarrollarlas por completo cuando yo leí la retroalimentación de algunos de los clubes la mayoría decía era eso que era muy creativo muy chévere pero que faltó esto faltó lo otro cuando yo quiero ser creativo yo voy y miro esas esas sugerencias y de a partir de ahí pienso en una solución y entonces yo así puedo hacer una transformación real de las cosas listo chicos espero que ya ese fue todo eso fue todo el tema del primer periodo eso fue lo que alcanzamos a ver de contenidos esas fueron las actividades que realizamos lo único que nos quedaba pendiente era la entrega de unos trabajos en el modo que les voy a explicar en contados minutos voy a cambiar de ventana para poderles explicar entonces cómo funciona la entrega de trabajos en el modo chao y ¿cómo funciona? la entrega de trabajos